Te tienen haciendo guardia sin uniforme en la esquina Te tienen vela que vela a ver si la ve llega Pero como ella no llega porque te dio calabaza Pero no vas a cansarte, debes sentarte para esperar Te tienen haciendo guardia sin uniforme en la esquina Te tienen vela que vela a ver si la ve llega Pero como ella no llega porque te dio calabaza Parado vas a cansarte, debes sentarte para esperar Tirando para la esquina a ver si la ve llega Tirando para la esquina a ver si la ve llega Oye mira, no te apures, debe reír y cantar Tirando para la esquina a ver si la ve llega Tirando para la esquina a ver si la ve llega Tirando para la esquina a ver si la ve llega Tirando para la esquina a ver si la ve llega Oye mira, no te apures, debe reír y lickas Mirando para la esquina a ver si la ve llega Mirando para la esquina a ver si la ve llega ¡Muchaditos! ¡Muchaditos de esta nena! ¡Haciendo fuerte!